¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de la flefaritis son, uno, los ojos se le pegan, como que le sale mucha lagaña en el ojo, los ojos le lloran, se inflaman los párpados, se caen las pestañas y todos los párpados, y según dice el doctor, la infección está adentro, entonces es muy difícil de erradicar. Vamos a ver qué pasa utilizando la panela. Y es una infección que dicen que no tiene cura. Bueno, infortunadamente yo tengo esa condición, pero como yo soy una persona que creo mucho en la panela, pues desde hoy voy a empezar a hacerme una receta que yo misma la he preparado para aplicármela en los ojos y vamos a ver cómo cada día va mejorando. Ahí les puedo mostrar cómo están los párpados inflamados y vamos a empezar con el proceso. Utilizamos un cuarto de panela con agua. En una olla pequeña colocamos un cuarto de panela y la ponemos a hervir. Tenemos que tener esta sustancia esterilizada y limpia, la ponemos a hervir por unos 15 minutos para quitarle todas las impurezas. aquí tenemos la agua panela. Ahora que vamos a hacer, vamos a poner esta copita, la copita para los ojos y la vamos a llenar con agua panela. Vamos a quitar las gafas. Vamos a quitar las gafas. Ya voy. Y vamos a ponerlo en el globo. ¡Oh, Dios mío! Así vamos a estar unos minutos. Para que el ojo se mejore. Bueno, ya hay. Ahora vamos a pasar al otro ojo con otra copita, una copita diferente. Hacemos lo mismo, cogemos un poquitico de... y hacemos lo mismo, nos lo ponemos en el otro ojo. Lo dejamos así, unos 5 minutos. Podemos ver, la copita está ahí puesta. Todos los días, en la mañana y en la noche, nos hacemos esto con agua panela. Y los párpados y las infecciones que tengamos, nos van a desaparecer. ¿Cuál fue mi experiencia? Ahora, como pueden ver, más o menos unos 8 días utilizando el agua con agua panela para desinflamar los ojos. Tengo los ojos limpios, transparentes, mis pestañas están bien. Ya no me pican los párpados y mis ojos han desinflamado cantidades. Les voy a mostrar el antes y el después. ¡Gracias! Bueno, aquí les estoy mostrando el antes y el después. Después de varios días, ya los párpados no me arden, ya no me volvió a salir nada por el ojo. Me he hecho esto en la mañana y en la noche. Cada que voy a utilizar la panela, la hiervo bien. Trato de hacer panela nueva, me lo coloco en la copita en la mañana y me coloco la copita en la noche. Con eso me estoy limpiando los ojos. Al principio me salía como lagaña, se me pegaban los ojos. Por la mañana me levantaba, estaba el ojo pegado. A los otros días ya empezó solamente a salirme como lágrimas, como agua. Y poco a poco fue desapareciendo hasta que mis ojos quedaron limpios. Lo recomiendo profundamente. Esas son infecciones que ocurren en los ojos. El doctor me había dicho a mí que eso era crónico, que eso no se curaba. Pues con esto le demuestro que las infecciones en los párpados y la gente que tiene los párpados hinchados y las infecciones en los ojos se pueden mejorar mucho con la panela. Saludos, la mona Melba. Si te gustó dale like y lo más importante suscríbete. Porque cada sábado estamos subiendo.